Hola a todos y bienvenidos al episodio número 1 de este tutorial renovado de C, de acuerdo, a nivel básico. Durante los próximos episodios voy a mostraros lo más esencial para poder empezar a trabajar con C, un lenguaje de programación con un gran legado. Y se llama Renovado simplemente porque ya tenía una lista de reproducción en mi canal sobre C y me he decidido renovarla y corregir todos los fallos que tenía. Así que si habéis visto esa lista y os gustó, pues probablemente esta os guste. Y además la voy a hacer de una forma más alternativa a lo tradicional, así que seguramente quede mejor explicando cosas de otro modo y viendo las cosas de forma distinta a lo habitual. En concreto en este primer episodio voy a mostraros cómo se puede instalar las herramientas que vamos a necesitar a partir del siguiente vídeo para poder comenzar a trabajar. Y en concreto lo que vamos a ver es cómo instalar un IDE. Un IDE es un programa, más bien un pack, que trae distintas herramientas, que son las herramientas que utilizamos para programar. Por un lado nos trae un editor de textos, que es el programa que utilizamos para escribir nuestro código fuente, y después trae un compilador, que es una herramienta con la que nosotros podemos traducir ese código fuente que hemos escrito en código máquina en un archivo ejecutable que puede ser corrido por nuestro ordenador. Porque nuestro ordenador no es capaz de correr ese código fuente que hemos escrito. Lo que hace el compilador es traducir ese código fuente, por llamarlo de algún modo, en instrucciones que el procesador puede ejecutar. Y es lo que necesitamos para básicamente poder correr el programa. El compilador va a generar un .exe o va a generar un archivo binario en Linux, por ejemplo, para que se pueda ejecutar. Pero si no está ese binario, pues no puede hacer nada. En concreto existe un compilador para cada plataforma. Y en el pasado este era más caótico, sobre todo en los inicios de C, pero a día de hoy es bastante bien definido. Existen un par de compiladores para cada plataforma principal y poco más. En concreto, las principales plataformas en las que nos podemos enregar a día de hoy son seguramente la x86, tanto de 32 como de 64 bits, que es la que utiliza normalmente los ordenadores de mesa o los portátiles. Y sobre todo, cada vez más ARM, que es esa plataforma que utilizan los teléfonos móviles, las tablets y que lleva un par de años imponiéndose gracias a lo que ha crecido el mundo de la telefonía móvil y de todos los teléfonos y los smartphones y básicamente cualquier gadget que a día de hoy tengamos. Pero una plataforma no solo está definida por el tipo de procesador y es que cada sistema operativo hace las cosas un poco a su manera y una aplicación diseñada para Windows no tiene por qué saber cómo crear una ventana al estilo Linux. Y del mismo modo, una aplicación para Linux no tiene por qué saber cómo trabajar con archivos utilizando el sistema de archivos de Mac. Entonces, también para poder compilar un programa necesitamos distinguir entre qué plataforma o qué sistema operativo, mejor dicho, es la que va a correr ese programa. De modo que tenemos también compiladores para Windows, para Linux y para Mac. Por lo tanto, cuando vayamos a descargarnos un compilador tenemos que fijarnos en para qué arquitectura es y a qué sistema operativo está destinado a trabajar. Normalmente nos descargaremos en nuestro ordenador el compilador para que compile en nuestro ordenador y cuando queramos compilarlo para otra plataforma, por ejemplo, si queremos compilar un programa para Windows, tendremos que bajarnos un compilador para Windows. Existen además ciertas herramientas que son compiladores cruzados que te dejan compilar código fuente para Windows desde un ordenador con Linux. O sea que las posibilidades son infinitas. Como ya digo, necesitamos instalar el editor de textos y el compilador. A menudo un IDE lo que hace es agrupar esas dos cosas en el mismo programa. De modo que lo que tú tienes es un editor de textos con un montón de botones y uno de esos botones es el que te sirve para compilar lo que hayas escrito. A menudo los IDE también tienen otras herramientas interesantes. Por ejemplo, tienen depuradores, tienen sistemas de control de versiones, gestores de proyectos... En definitiva, tienen muchísimas cosas que nos van a ayudar. Evidentemente no es obligatorio trabajar con un IDE. Todos podemos trabajar sin un IDE. Lo único que necesitamos es un editor de textos como el que podemos encontrar en nuestro ordenador. Por ejemplo, el editor de textos que viene con Ubuntu mismamente. O por ejemplo, algún blog de notas por el estilo. Por ejemplo, Notepad++ o el Techmate o Atom o Sublime Text o Emacs o Beam. Por ejemplo, todos estos. Y un compilador al que podamos invocar desde la línea de comandos. Por ejemplo, GCC en el caso de Linux. Que de hecho, es muy probable que ya venga instalado. Pero si no, lo podéis instalar muy fácilmente desde el gestor de paquetes. Si alguno tiene interés en utilizar estas herramientas por separado, pues puede hacerlo perfectamente. De hecho, tengo ganas de grabar un anexo mostrando cómo trabajar con C desde la línea de comandos y desde un editor de textos sin ningún tipo de IDE. Si en el momento en el que estéis viendo este vídeo ya lo tengo grabado, pues debería estar saliendo por alguna parte una anotación en la que se pueda ver ese vídeo. Y si no, pues bueno, ya lo grabaré en algún momento. Pero por el momento vamos a ver cómo instalar un IDE. Y el IDE que voy a mostrar cómo instalar en este vídeo es CodeBlocks, que va a ser el IDE oficial de esta lista de reproducción. ¿Por qué va a ser oficial? Porque es compatible con todas las plataformas. Hay versión para Linux, para Windows y para Mac. Por lo que es bastante fácil comenzar a trabajar. A pesar de esto, si alguno tiene interés en, por ejemplo, utilizar Visual Studio o Xcode, pues evidentemente puede hacerlo sin ningún tipo de problema. Pero por el momento, si no sabéis cómo comenzar o si no se os ocurre un IDE mejor, pues simplemente podéis descargar los CodeBlocks, que es gratuito, es de código abierto y funciona bien en la mayoría de máquinas. Y para descargarnos CodeBlocks, simplemente nos tenemos que venir a la sección Downloads y hacer clic sobre Downloads de Binary List para descargar la distribución binaria. Y desde aquí tenemos una versión para cada plataforma, ¿de acuerdo? Y empezamos por la versión para Windows. Y en este caso, la opción recomendada es que os descarguéis este de aquí, ¿vale? CodeBlocks, que lleva MinGW. MinGW es un compilador gratuito de código abierto para la plataforma Windows. Está basado en el GCC que trae Linux, y de hecho hasta los ejecutables se llaman igual, GCC, o sea que es muy fácil utilizarlos si venís desde Linux. Principalmente os recomiendo esta porque si no sabéis si tenéis un compilador o no, con este salís de dudas. También podéis descargar esta, que es la versión reducida, pero no trae ningún compilador, así que ahí es responsabilidad vuestra a instalarlo, ¿vale? Hasta la propia página os recomienda que os descarguéis la versión con MinGW si no estáis seguros, porque es lo que menos ancho de banda va a consumir y es lo que más rápido os va a poner en funcionamiento. Un poco más abajo tenemos las descargas para Linux, para Linux de 32 bits y para Linux de 64 bits. Y aquí podéis encontrar descargas para Debian y parecidos, para Fedora, para CentOS y para SUSE. Aún así, si tenéis una distribución con esta mencionada aquí, o si preferís instalarlo de la forma fácil, siempre podéis veniros a la línea de comandos e instalarlo por medio del gestor de paquetes de vuestro sistema operativo, sea cual sea, ¿vale? En el caso de Ubuntu lo instalaríamos, por ejemplo, pues simplemente escribiendo sudo apt-get install con e-blocks, ¿de acuerdo? Que yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado. Pero, por ejemplo, si estáis utilizando Arc, lo podéis instalar perfectamente desde Pac-Man, o lo podéis instalar desde cualquier otro gestor de paquetes que debería venir preinstalado porque es un programa bastante conocido. Pero, bueno, si por algún motivo no viene, pues siempre podéis descargarlo aquí desde la página y siempre es la última versión. Lo cual también es interesante si tenéis una versión antigua de vuestro sistema Linux, por ejemplo, estáis usando todavía alguna versión en soporte, pero que no sea la última, y en los repositorios viene una versión vieja. Pero, bueno, y si estáis utilizando Mac, pues más abajo tenéis la versión de descarga para Mac, la cual ya advierten que no es tan estable, ¿vale? En las últimas versiones de Mac es posible que haya algunos problemas, bueno, últimas versiones, siendo una descarga publicada hace más de año y medio, pues en un principio no sé qué se puede esperar, pero bueno, que si no funciona siempre podéis probar con otro IDE, pero bueno, que aún así es muy fácil de descargar y de instalar, simplemente se instala arrastrando la carpeta de aplicaciones, como cualquier otra aplicación de Mac, y creando un acceso directo en el dock, por ejemplo, arrastrándola al dock si queréis acceder a la aplicación de una forma más directa. Pero bueno, lo importante es instalarlo sea como sea, y a partir de este momento yo voy a hacer un corte para que podáis instalar CodeBlocks en vuestro ordenador, o el IDE que prefiráis, y a la vuelta pues veremos cómo utilizar CodeBlocks, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez que tengamos instalado CodeBlocks, hacemos clic sobre su icono en el menú, que bueno, en Windows será el menú inicio, aquí es el menú de aplicaciones, en cada plataforma es distinto, pero bueno, lo importante es obtener una pantalla como esta, ¿de acuerdo? Este es CodeBlocks, ya sé que no es todo lo bonito que podría ser, pero sin embargo se le coge cariño. Aquí en la parte principal es donde veremos nuestro código fuente una vez lo escribamos, aquí por el momento lo que vemos es una pantalla de bienvenida, que nos invita a crear proyectos, o a abrir proyectos, o a visitar los foros, o todo lo demás. Aquí a la izquierda es donde podemos organizar los archivos de nuestro proyecto, porque un proyecto puede ser tan grande que lo queramos dividir en varios archivos, por el motivo que sea, bueno, pues desde aquí podemos organizarlos todos, y desde aquí tenemos distintas utilidades, como por ejemplo un registro, para ver posibles problemas que haya durante la compilación, o cosas por el estilo. En la parte de arriba, dentro de todos estos iconos, pues algunos iconos nos servirán para posteriormente compilar el programa, y es lo que veremos a partir del siguiente vídeo. Sin embargo, por el momento vamos a comenzar creando un nuevo proyecto, y como ya digo, estas son instrucciones para CodeBlocks, ¿de acuerdo? Si estáis utilizando otro ID, ahora tendréis que utilizar el menú de vuestro ID para crear un nuevo proyecto, y aunque seguramente esté en el menú File, o en el menú Archivo, como en la mayoría, pues bueno, no lo puedo saber al 100%, así que ahí os lo dejo. Pero si estáis utilizando CodeBlocks es tan sencillo como darle a Create New Project, o simplemente desde aquí le damos a Create New Project, ¿de acuerdo? Desde el menú es lo mismo, desde este botoncito de aquí. Y una vez estemos aquí, pues CodeBlocks nos va a preguntar que de qué tipo queremos crear el proyecto, y ya veis que con CodeBlocks se pueden hacer un montón de cosas, y muchas de estas librerías son las que podemos utilizar una vez que sepamos C para construir nuestros propios programas, porque parece que en C, después de lo que vamos a ver en esta lista de reproducción, parece que C solo sirve para hacer programas pequeños, pero no, con C puedes hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, puedes utilizar la librería GTK para construir interfaces gráficas, también puedes utilizar WXWidgets para hacer interfaces gráficas, es decir, programas con ventanas como este mismo, o incluso puedes utilizar librerías como SFML o SDL para construir juegos o aplicaciones multimedia, es decir, que las posibilidades son muchas, ¿vale? Aquí tenemos por ejemplo FLTK, que es otra librería para hacer ventanas, pero probablemente la que más os atraiga es WXWidgets, y la he perdido por aquí, y GTK porque son multiplataforma y os dejan hacer aplicaciones para distintas plataformas, no solo para Linux, sino también para cualquier plataforma. No obstante, por el momento vamos a crear un proyecto vacío, ¿de acuerdo? Vamos a darle a Empty Project para poder construirnos un proyecto que no tenga nada y que esté pensado para correrse pues mismamente en la consola, ¿vale? Que con eso nos va a bastar para poder ver la salida de nuestros programas. Simplemente le damos a Siguiente, introducimos las opciones de nuestro proyecto, por ejemplo, voy a crear un proyecto que se llame Aprendiendo C, y lo guardamos en alguna carpeta interesante, por ejemplo, en mi carpeta de usuario mismamente, al fin y al cabo, esta es una máquina virtual que solo utilizo para esta serie, así que no me produce ningún problema. Le damos a Siguiente, y aquí es donde nos pregunta qué compilador queremos utilizar, y en mi caso me ofrece GCC porque estoy en Linux, pero probablemente en Mac os ofrezca LLVM, que es el compilador que se instala con Xcode, y con las herramientas de desarrollo de Apple en general, y si estáis en Windows, pues seguramente os muestre mi GW o cualquier otro IDE que tengáis instalado, por ejemplo, el de Intel mismamente. Lo que no sé es si os mostrará el IDE del compilador de Microsoft, la verdad, si aquí no parece que lo ponga, pero es un poco estúpido, porque no hay versión de Visual Studio para Linux, pero tengo curiosidad, la verdad. En cualquier caso, ¿estamos conformes con toda esta configuración? Pues deberíamos, así que le damos a Finalizar, y con eso ya lo tenemos. Y a partir de aquí podemos agregar nuevos archivos a nuestro proyecto, pues simplemente creándolos. Así que le damos al botón de New File, le damos a Empty File, y nos preguntará directamente si queremos agregar el archivo a este proyecto, aprendiéndose. Cada vez que queramos crear un archivo, le vamos a decir que sí, no hay ningún problema. Y de hecho, al principio solo vamos a tener un único archivo, así que tampoco hay mucho que preocuparnos, ¿vale? Simplemente le damos a Sí, lo guardamos con una ubicación, por ejemplo, lo llamamos Main, que ya veréis en el siguiente vídeo que tiene un significado especial, esta palabra, la palabra Main, y le damos a Guardar, ¿de acuerdo? Y cuando nos pregunte qué queremos hacer con esto, pues le damos a Aceptar sin media palabra, porque al fin y al cabo, de momento no nos interesa. Aquí es el editor de texto donde escribiremos nuestro código, podemos escribir cualquier chorrada, pero como veis tiene una particularidad interesante, y es que hay algunas palabras que si yo las escribo, por ejemplo, Void, o por ejemplo, INT, como veis me las marca de otro color. Esas son palabras clave de C, que ya las iremos viendo a partir del siguiente vídeo, y nos las subraya por un motivo, y es que sí es muy fácil de verlo, ¿vale? Esto es un consejo que os doy si no queréis ir y queréis trabajar, por ejemplo, con un editor de textos ordinario. Utilizad un editor de textos que os coloree las palabras, ¿de acuerdo? De hecho, en el caso del editor de textos de Linux, por ejemplo, si ahora me vengo aquí y abro el archivo que he creado, como veis también las va a marcar, ¿vale? Así que el editor de textos de Linux, el G-Edit, también vale, pero por favor, si estáis utilizando Windows o estáis utilizando Mac, no utilicéis el blog de notas de Windows, no utilicéis el TextEdit de Mac, ¿vale? Sois programadores y os merecéis algo mejor, y esos editores de textos ni os colorean el código, ni os cuentan las líneas, ni os hacen nada, ¿vale? Son completa basura, y si en serio no queréis trabajar con un ID, bajaros algo mejor, bajaros como mínimo el Sublime Text, o el Note de Paz Plus Plus, o cualquier otro editor que os apetezca, pero por favor, no utilicéis esos dos, ¿vale? Este, como veis, ya os lo colorea, también os colorea los números de otra forma, os colorea hasta el texto entrecomillado, las cadenas de caracteres, que ya veremos cómo es, y en definitiva es una delicia, ¿vale? Y una vez que hayamos escrito nuestro código, aunque esto no va a compilar ni de Blast, pues podemos utilizar estos botones de aquí arriba para compilar, ¿vale? El botoncito amarillo sirve para compilar, ¿vale? Veis que pone Build, Build en español es básicamente construir o compilar, y con este lo que hace es generar el archivo binario, el .exe, o el archivo binario para Linux, el ELF, como se llame, que luego se puede ejecutar, ¿vale? Y una vez lo tengáis compilado, podéis darle al botón de Play para correrlo, ¿de acuerdo? Y aunque es un poco raro hacer clic aquí, luego hacer clic aquí, pues para eso hay un tercer botón, que es Build at Run, que hace las dos cosas. Primero compila, y si puede compilarlo bien sin errores, lo corre, ¿vale? Si yo intento darle, pues no va a compilar, porque he escrito cosas que no tienen sentido, así que no sabe cómo compilar esto, y como veis, de hecho, aquí abajo me muestra errores. Pero bueno, que a partir del siguiente vídeo, cuando escribamos código coherente, estos botones funcionarán muy bien. Si estáis usando otro ID, seguramente los botones no sean exactamente iguales, aunque creo que tanto Visual Studio como Xcode utilizan un Play para ejecutar o para compilar, así que probablemente no andéis muy desencaminados, o al menos no ande yo muy desencaminado. En cualquier caso, dejo para el siguiente vídeo el comenzar a trabajar, y como objetivo para este vídeo, pues espero que tengáis instalado un ID y que estéis cómodos con él. A partir del siguiente vídeo veremos cómo escribir nuestras primeras funciones, y os contaré cosillas acerca del lenguaje de programación C. Hasta entonces, pues nos vemos, ¿de acuerdo?